Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Soy Mafioso y hoy vamos a ver el nuevo abismo Vamos a ver todo lo que tiene Y como mucha gente en Youtube siempre me dice Es que no te pasas el abismo, es que nunca te lo haces aquí Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí de cero Bueno para que veáis que, o sea, en plan Hacérmelo me lo hago evidentemente Y lo primero que hay que indicar es que tenemos esta nueva bendición de la luna luminosa El cual, luna abismal, luna luminosa El cual cuando un enemigo recibe daño causado por electro cargado Su resistencia a electro se reduce en un 10% Dura 10 segundos, se puede acumular 4 veces Así que hay que ir con electro supuestamente los dos equipos La duración de cada acumulación se acumula de manera independiente Este efecto solamente puede aplicarse una vez a un enemigo Cada 1,2 segundos Así que, dicho esto, me siento muy raro en el otro lado Voy a hacerme el piso 9 y el 10 porque es la misma historia O sea, son iguales Y ahora nos vemos Estamos ya en la sala 11 La sala 11 ha sufrido los siguientes cambios que vamos a ver ahora a continuación Nos encontramos con el emisario del abismo Rápidos malignos, el mago del abismo de crío De crío En el otro lado nos encontramos con un dragarto de geo, megaflora y megaflora de piro En la sala 2 nos encontraremos en la primera parte con Una sala full Full hidro y crío Full hidro y crío Por lo que no es buena idea ir con equipos de permafrost Y en la segunda Piro con electro Algo parecido a lo que había anteriormente Solamente que con el mago de piro Así que aquí en este caso Hidro será de lo mejorcito Electro por el otro lado La sala 3, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos sabuesos en la primera parte Bardo del abismo del trueno Púrpura, el de electro Y por otro lado el bardo del abismo Llamas abismales Lo mismo En realidad lo que más daño le hace A electro es crío Así que será el elemento que tengamos que primar Y al bardo del abismo Crío también es muy bueno Y dentro de lo que entra Electro también está muy bien Para hacer raciones elementales entre sí Cuando tengan los dos el escudo No se congelarán Bueno, sí deberían poder congelarse Y luego también aquí con hidro Pues vamos a hacer un buen daño En general Yo voy a optar por el val nacional en un lado Y el ayacatime en el otro Porque son mis dos equipos En los que más cariño les he metido Pero vamos que podéis emular estos equipos De maneras muy sencillas De hecho La primera sala va a ser la que más cueste Pero luego debería ser más sencillo Con el val nacional Sobre todo por este de aquí Digo Por este de aquí Porque no vamos a ir con congelación Aunque con el abismo de crío Veremos También tenemos bono de daño electro Por eso Y bono de curación Así que está beneficiando A Shogun Raiden Y a Kokomi Que by the way Las voy a separar En caso de que no tengáis a Shogun Raiden Vale Para hacer el val nacional Cambiarlo por sacarosa Cambiarlo por sacarosa Es la opción más Free to play Que puede llegar a existir Pero vamos que Si no Pues ir a por Shogun Raiden Porque sinceramente Es de los personajes Que En pocas composiciones Pero es muy versátil El daño que te puede dar En esas composiciones No lo hace Shogun Raiden Lo hace la reacción Entre estos dos Más el daño adicional de Bennett Más doble piro Más el talento pasivo Que te da Shogun Raiden Incluso con Chong Podrías llegar a hacer algo Por eso digo Que será por alternativas Así que Vamos a darle caña Y ahora cuando vaya Completando las salas Pues os voy comentando Los trucos Que voy viendo Y las composiciones Por cierto estoy en el otro lado Para que veáis Los tiempos de espera Y todo eso Pues en el caso de la sala 11 Como estaréis viendo también Que os voy a poner el gameplay Que mañana lo subiré completo De las dos salas Nos encontraremos primero A un emisario del abismo Y al mago del abismo crío El mago del abismo se mueve Así que tendríamos que empezar Pegando al emisario Directamente Para facilitarnos la vida Muchísimo más El mago del abismo de crío Pues con ataques de piro Le rompes el escudo muy fácil De hecho Interesará que cuando se mueva Como te va a atrapar Tengas cuidado Y acabes con él Lo antes posible Mientras vas pegando De manera residual Al emisario del abismo Rápidos malignos Por otro lado En la segunda parte Megafloras 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 En todas partes Acabando con dos dragartos Que creo que eran de electro Y de piro La verdad es que No es que sea nada complicado Esta primera parte Es muy sencillo Los dragartos Son tochos Pero puedes hacerles Bastante bien frente Con una composición De permafrost Como he recomendado La siguiente sala Empieza a ser un poco molesta Por la cantidad De espectros que hay En las dos salas Nos vamos a encontrar espectros Y vamos a tener que ir Yendo de un lado a otro Como locos Bueno mentira En la primera parte Si en la segunda parte No El mago del abismo de piro Aparecerá al final Con el samachur de dentro Ya van metiéndote La reacción de quemadura Porque es lo que andan buscando Y cuidado con esas cebollas Que pueden llegar a ser Muy 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 molestas Lo mismo Una buena composición Que vaya a congelar Te va a hacer el piso De una manera bastante sencilla Y cómoda Ya que los enemigos Apenas van a tener La chance de pegarte El único problema Va a ser que Con Anemo No vamos a poder agrupar Las cebollas Ya por último En este piso 11 Sala 3 Nos encontraremos Con toda una manada De sabuesos De golpe Directamente cuando empecemos La primera parte Nos encontraremos A todos los sabuesos Dos grandes Y el resto eran chicos Y son 6 Así que creo que eran Dos grandes Y cuatro pequeños Pero como digo Soy bastante O sea se me olvidan Bastante las cosas Así que puede que esté Equivocado Pero vamos Esta sala Sinceramente No es para nada Complicada Y nos dará Bastante tiempo Para la segunda Sinceramente Además no sé muy bien Por qué Pero los sabuesos Muchas veces se quedan Como tontos En un lado de la sala Y ya está En la segunda parte Con el bardo del abismo En llamas Y el de trono púrpura Ya depende de qué Composiciones lleves tú Y qué enemigo Prefieras acabar con el primero Yo prefiero ir primero A por el de piro Ya que como se tira Estas mierdas en el suelo Que si se las rompes Le quitas muchísima vida Pues es como más sencillo Si lleváis personajes de Anemo Podréis hacer reacciones Entre ellos Haciendo un muy buen daño A los dos escudos De los personajes Pero no debería costarte En exceso igual Una composición de crío e hidro Deberías poder hacértelo Bastante bien Y ahora vámonos Al piso 12 Que para empezar No tenemos flujo de líneas ley En ningún aspecto ¿Qué es lo que nos encontramos? Atención Nos encontramos primero Sabueso acechador eléctrico O sea Un poco la misma historia Que nos encontramos En el último suelo De la sala 11 Veremos en qué cantidad Y si vienen en oleadas o no Y en la segunda parte Empezamos a encontrarnos Crías de dragarto Bueno Crías de dragarto Y dragarto De las profundidades Esto recuerda bastante A todo el tema de Encanomilla No tengáis miedo Porque este no es el jefe Y se pueden llegar a congelar Y todas las cosas Otro tema es el tema Pues las reacciones elementales Que le hagan menos daño Cuando ataques con crío Y todo lo que tú quieras Segunda parte Nos encontramos con posiblemente La peor parte de todas Que nos va a obligar A jugar con posiciones concretas Porque va a estar El rey acechador dorado Este es el jefe Este es el jefe Que aparece dentro del mundo En la última isla Que apareció de Inazuma Y claro El problema de este jefe Es que nos va a obligar A jugar con personajes de geo Lo cual va a hacer Que tengamos que variar Las composiciones De una manera diferente Para que lleguen a tener sentido Sinceramente Primera recomendación Que doy desde ya Simplemente viendo esto Trata si quieres Hacértelo seccionado O sea Si te es más cómodo Hártelo seccionado Hazte un equipo para esto Y luego cambias Para colocarte a alguien de geo Para esto Y luego ya vuelves A tu equipo normal Porque es que si no Va a ser muy difícil En la tercera zona Nos encontramos Al destructor de las ruinas Dos de ellos O sea La primera parte Es muy fácil O sea No sé la cantidad De enemigos que aparecerán Pero es excesivamente fácil O sea Igual ahora aparecen 50 sabuesos ¿Sabes? Pero es muy sencilla O sea Me refiero Estos frente a estos Pues bueno O sea 50-50 vale Demoledor de las ruinas Frente a rey acechador dorado O sea Es que no hay color O sea Me estás poniendo un boss Frente a demoledores de las ruinas Que son muy lentos Que se esquivan muy fáciles O sea Que seguro que te meten Unas leches que pa' qué Y en la última sala Nos encontramos con destructores De las ruinas Que igual O sea No es que sean nada Del otro mundo Frente a Al dragar todas las profundidades Que encima Regenera vida Lo cual va a ser Un reto de narices Sinceramente Y además El problema está aquí En el rey acechador dorado Que te va a obligar A jugar con composiciones de geo Sí o sí Porque Es que es el jefe Es que Es que míralo Es el rey acechador dorado O sea Dani Vamos a cambiar un poco Uno de los dos equipos El primero Vamos a jugar La composición que tengáis De permafrost Creo que es lo más recomendable Son enemigos todos Que se pueden llegar a congelar Así que muy rentable Si no quieres jugar La de permafrost Podéis jugar también El Valnational En este caso Porque los enemigos En concreto Todos los autómatas Van a recibir muy bien El daño Composiciones de físico Para variar en abismo Mala idea Y en el segundo equipo Precisamente Por el jefe Que han puesto Creo que me voy a animar A jugar con Jutao Creo que voy a probar A Jutao en el abismo Es una de las cosas Que puede salir Muy bien o muy mal Porque Digamos que La desempolvo Bastante poco Vamos a utilizarle A Shinkyu Como compañero En este caso Y como son jefes Como son jefes Creo que podríamos Colocarnos hasta Algún personaje Precisamente eso De electro Para sacarle El máximo rendimiento Bueno jefes O enemigos Que se quedan Muy Muy estáticos Pero vamos a necesitar Llevar a Zongli Problema A ver Ninguno de estos enemigos Tendría por qué romper El escudo de Zongli Vale Ninguno de estos enemigos Tendría por qué romper El escudo de Zongli Y Habrá que romper Todas las partes Al sabueso Habrá que tratar De ir con calma Pero claro Estamos en el abismo Así que hay tiempo O sea Solamente estoy pensando En la sala 2 El resto Es como que lo tengo controlado Zongli también nos va a servir En la última sala Para romper las paredes Si es que las hay Porque no lo sé O sea Digo esto lo estoy haciendo En plan previa Y luego viene la explicación Y nada A ver O sea Jutao no es que la odie La suelo jugar bastante La cosa es que Me da mucho toque Vale Soy de esos jugadores Que le da toque El tema de Jutao Pero ya os adelanto Que Podríais colocar aquí A Xiangling Y estas cosas Pero Te obliga a jugarlo con Geo Necesitas algún personaje de Geo El Tabibitu Dinozuma También nos podría llegar a valer La cosa es que Bueno Si sacamos a Zongli Para sacar Geo Pues yo que sé Pensado que esta compo Podría llegar a resultar mejor En caso de no tener En ese A ver Una variante de este equipo Vale Más free to play Se me ocurre Que podréis hacer algo De este estilo En plan A este A este A Zongli A Bennett Una variación del Val National Quitando a Shogun Raiden del medio Utilizando Geo Y basándote en pura reacción elemental De la fuerte Y Xiangling Que recargue La tienes que llevar Con mucho 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 poder De recarga de energía Y tratar de De hacer algo Igual hasta esta funciona más Ojo cuidado Ok Pues efectivamente La peor sala es la segunda Porque el resto Tienen bastantes Trucos sencillos A ver Nos vamos a encontrar Dos dragartos No uno sino dos O sea van a ser dos y dos Esta sala de aquí Son primero cuatro pequeñitos Y luego dos grandes Igual con permafrost O un daño con los ales En este aspecto Fácil Estas salas no tienen nada Realmente O sea es daño bruto Simplemente tanquea Tanquea Golpea No hay nada raro Nada raro Nada diferente De lo que puedas llegar a esperar La sala dos Dos demoledores de las ruinas Se hacen bastante rápido O sea si Si consigues agruparle Sobre todo al principio Se hacen bastante Bastante rápido ¿Por qué? Porque luego nos quedará El rey acechador dorado A ver consejo Pese a todo lo que vais a ver Y todo lo mal que lo he hecho Lo correcto sería esperar A cuando hace su ataque de mierda Mientras tanto hacerle un daño O sea ir tirando habilidades elementales Pero sin tirarle ultis y cosas Yo me he puesto súper nervioso Porque cuando coloque sus tres tronchos Lo que tienes que hacer Es romperlos con Geo Va a tardar Si no pasa nada Tú vete rompiéndolos Porque después Cuando caiga al suelo Ahí vas a tener la oportunidad De acabar con él Si se os va para arriba Es bastante posible Que no podáis haceroslo O sea trata de O sea la idea de esto Es hacértelo a la primera La primera vez que cae punto No te queda otra Y luego ya la última sala Te aparecen tres destructores a la par Si vas con equipos de daño en área Bien Si te encuentras con Con equipos de permafrost Bien Porque van a estar tres juntos Lo cual te va a dar un montón de tiempo Para la segunda parte No necesitas romper ningún tipo de estructura Porque no saltan a ningún lado Solamente se mueven de un lado Al otro del abismo Y punto Así que eso es una cosa Que podéis llegar a tener en consideración El punto está en que yo al menos He tratado en dejar a los dos Con muy poquita vida Para rematarles a la par Porque si no después Al cabo de unos segundos Se restauran Y se recupera el uno al otro Y es una batalla eterna Entonces al dejarle cerca De un toque cada uno Me ha permitido Hacerlo a máxima potencia Y así pasarme el abismo Con todas las estrellas Yo espero que con estos consejos Se os haga más sencillo Aquí estaría todo Mañana subo el gameplay Y de cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros si no lo estáis Para manteneros informados De más vídeos Guías y tutoriales Del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!